Yo le decía, no quiero ser dura, pero la verdad que le digo, yo soy argentina pero tengo mi corazón peruano y hablo como peruana y yo siento después de haber visto el video que no me representa esta Miss, porque lo que uno espera de una Miss Perú no es un cuerpo bonito, una cara bonita, lo que uno espera es que haga labor social, lo que uno espera es que dé una buena imagen a los chicos de su edad que también son jóvenes y que quieren un referente positivo. Entonces, no es de mala que lo digo, de intransigente, pero creo que sí debería dar un paso al costado y sí se le debería retirar la corona. Sé que mucha gente me va a decir que mala, estas cosas, bueno, de repente fue solamente esa vez. Sí, pero ella tiene una imagen de Miss Perú que tiene que respetar. Entonces, no es que la vamos a catapultar y decir, ¿sabes que eres una mala persona? No, pero como Miss Perú ya siento que no nos representa de la mejor manera. No sé qué piensas tú, Jessica. Yo, tal vez por mi experiencia dentro del concurso Miss Perú, todos los chicos que la siguen, las chicas que la siguen, tienen igual 20 años. Tienen un poquito más, un poquito menos. ¿Y ha cometido un error? Sí, ha cometido un error. ¿Que está mal? Sí, está mal. Pero cuando uno comete un error cuando tiene 20 años, no tiene de alguna manera la oportunidad de aprender de ese error y de enseñarle al resto, que puedes aprender de tus errores y puedes mejorar. Ese es mi planteamiento frente a estas cosas. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema que yo veo acá? Es que ayer, cuando estabas en Latina, en la mañana, yo estaba viendo el programa, cuando leyeron lo que Ángel había dicho, fue, quiero que quede claro que voy a tomar las acciones legales correspondientes, que está en todo su derecho, por supuesto. Ella no hizo ese comunicado. ¿Ah, no? ¿Quién lo hizo? Por eso. Es que es una chica de 20 años. Y la China lo que dijo fue, ok, está bien, tiene derecho a eso, pero hubiéramos esperado un pequeño mea culpa. Yo también pienso lo mismo, ¿no? A ver, todos tenemos hijos. Si tú a tu hijo le dices, tienes que ir por acá, en un momento donde está nervioso, va a ir por allá. ¿No es cierto? Por eso es que las personas que estamos en la posición de guiar a otras personas, tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para aconsejar bien o no dar ningún consejo. Mi reina no tiene la capacidad de hacer ese comunicado. Hoy en la mañana le pregunté, ¿tú lo hiciste? No. Ah, bueno, pues. Entonces, claro, pero es una suerte de eventos desafortunados. Yo creo que... Porque hubiera sido, mira, si ella saliera, digo lo que yo pienso, de repente ustedes que nos están viendo en casa piensan lo contrario. Pero digo, si yo viera que ella sale a dar una declaración y dice, me equivoqué, les pido mil disculpas. A mí, desgraciadamente, solo a mí. Claro, claro. Porque ella ha estado... Pero representa un país. Claro, pero es que también es una chica de 20 años que está en una crisis nerviosa espantosa. No tiene a su madre en el Perú. Su madre trabaja en Chile. No tiene papá. Vive con sus abuelos. No tiene un universo muy grande. O sea, de verdad, creo que a la hora de juzgar, y por eso es que me dicen a mí, que yo soy demasiado blanda a veces, hay que mirar cada uno de los casos. Y hay que ver cada una de las situaciones. Claro, seguramente. Como yo le decía a las chicas, si les retiran estas coronas por las que han trabajado tanto, yo no las voy a echar de mi organización y decir, ¿sabes qué? Que malas se van, me quedo solamente con las que me den buena imagen. Eso no es correcto. Si ellas van a perder ciertas posiciones, van a seguir siendo parte de Miss Perú. Igual que sigue siendo parte de Miss Perú la chica esta, Claudia Mesa, que tiene un problema. Esa niña sigue siendo parte de Miss Perú porque al final la organización no tendría ningún peso si a mí no me importara un pepino todas las que pasan por ahí. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. ¿Actuó mal? Sí, actuó mal. Yo te contaba, yo tengo seis hijas, tres propias y tres de corazón. Con seis mujeres en mi casa, viéndolas crecer, se equivocan, se ponen nerviosas, reaccionan mal. Si yo a mi edad me equivoco, si yo cometo a veces unas faltas que digo, pero ¿en qué momento? Como hoy con Rodrigo te vuelvo a decir, de verdad, lamento que haya sido tan fuerte, pero cuando la vi llorar, no, 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 la vi llorar y reaccioné cuestionando a Rodrigo que no me tocaba porque de verdad noté que luego él se había afectado muchísimo y creo que a veces tenemos que dar el ejemplo. A mí estoy en una posición donde todo lo que hago, la gente lo mira para bien o para mal y estoy juzgada todo el tiempo. Sí, pero si tú te pones a analizar, por ejemplo, a nosotros como papás, ¿qué nos dicen? Ok, tú puedes ser amiga de tus hijos, todo lo que quieras, pero quien tiene la autoridad y quien debe sancionar cuando cometen un error eres tú como padre. ¿Por qué? Porque si le dejas pasar todas, no van a salir buenos. En realidad hay que ponerles una sanción, no drástica, pero sí una sanción para que aprendan. No drástica, no drástica. ¿Te das cuenta? No drástica. Sí, claro, pero sanción al chino. Si tu hijo va a la universidad y tú haces un esfuerzo para que vaya a la universidad y este chico te dice que va a la universidad y en lugar de ir a la universidad se la pasa jugando con los amigos, lo jalan y pierde el curso, ¿no? ¿Tú lo vas a retirar de la universidad y le vas a decir ya no estudias nunca más? No, lo vas a hacer entender el esfuerzo que haces para pagar esa universidad que al final es lo que tú construyes para que él tenga una vida mejor. Y esa es la labor que yo creo que tengo en Miss Perú, porque si no sería un show sin valor. O sea, si la gente quiere una Miss perfecta... Sí, pero también tienen que tener una exigencia fuerte porque si no... Tienen, tú crees que no tienen. O sea, yo no tengo fama de ser la más buena del barrio, es bastante difícil ser mi reina. Tienes que cumplir muchas cosas. Desgraciadamente, en este caso, si esto hubiese llegado a mí y yo no me hubiese enterado como todo el mundo cuando estaba en las redes haciendo unos comentarios espantosos, yo le hubiera retirado la corona. Posiblemente las hubiera castigado a todas. Pero no lo hubiera enviado a Miss Universo, porque no me parece correcto. No me parece correcto. O sea, si de ti dependiera al 100%, no le quitarías la corona a Angelo. Creo que haría un esfuerzo por darle una nueva oportunidad. ¿Le darías una nueva oportunidad? Yo creo que sí, porque tampoco es que haya cometido... Si ella hubiese agarrado un automóvil y hubiese atropellado a una persona y se hubiese dado a la fuga, no. Si ella hubiese robado un banco... No, claro. O sea, tampoco hay que salirnos de lo que ha hecho la chica. La chica, a ver, ha roto la... Acá no es lo que ha hecho, porque todos nos hemos tomado nuestros tragos alguna vez. Todos nos hemos... Alguna vez, sobre todo cuando éramos chivolos, nos hemos pasado tal vez de tragos. O sea, no vamos a hacerle la cruz por algo que de repente a todos nos ha pasado.